Un caso, un caso. ¿Qué quieres hacer Duque? Un caso, rompe el muro. Rompe el muro. Es la arcilla. Hay que tener un bracito flipando. Hay que tener un bracito flipando. Duque, Duque. Nos damos sin paz. Me estoy cagando, me estoy cagando. Ven, que necesitamos ayuda. Me estoy cagando. Vamos a que nos molaba hoy. Ahí va, ahí va. No quiero nada. Duque, dale. Dale, Duque. Duque, dale. Dale, Duque. Dale, Duque, que va. Dale, Duque, dale. Dale, Duque. Dale, Duque. Dale, Duque. Dale, Duque, D, Duque. A mí me pegamos la boca. Para. Estás enfermo Estás enfermo Un pavo Bañás ese hijo Como el